A pensar más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín Ucayali, Radio Sepagua, La Convención, Radio Quillabamba, TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzó y Espado de Huancayo Radio, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente Caja Marca, Radio Los Ángeles, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV Transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios y además también nuestras plataformas móviles que es el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Muy bien, estamos a 20 de julio del año 2023 y ayer fue una jornada nacional de protesta No hubo cuatro gatos, no hubo cinco gatos, hubo miles de personas en todo el país y en el extranjero que salieron a protestar contra la señora Boluarte En Lima fue de verdad masiva la participación, pese a que la policía se encargó de dividirnos por calles, no hubo masas, pero sí hubo muchas calles llenas de personas, de todo lo que pasó en la marcha en el Perú y en el mundo, porque en el mundo también los peruanos se manifestaron Rosa María nos trae el análisis y nos cuenta todas sus experiencias Rosa María, de verdad, de verdad, el cariño de la gente es inmenso y eso creo que hay que reconocerlo públicamente Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos Efectivamente, lo primero es que, lo primero es lo primero es que agradecer agradecerle a Dios que ayer no ha muerto nadie, que ya eso es muy importante muy muy importante, y agradecerles a todos ustedes y a Belia Darafe de lo que pasó ayer Yo soy la primera sorprendida y han pasado un TikTok que digo, no entiendo que está pasando pero les agradezco muchísimo a todas las personas que me seguían ayer no entiendo todavía por qué, pero que fue muy bonito, la verdad, y fue de un cariño enorme pero ahora lo vamos a contar con detalle primero tenemos que cumplir con los auspiciadores del programa, así que vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número uno del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023 este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible visitaos en PUC.edu.pe y también tenemos que del diecisiete al veintidós de julio Valestre Editores los invita al programa gratuito conferencias sobre derechos y libertades en el Estado Democrático de Derecho dirigido a toda la ciudadanía que quiera conocer más sobre sus derechos pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales por supuesto, acá tengo que sí hacerles un pedido a todos los que estuvieron ayer conmigo nosotros tenemos un QR en Santa Rosa lo único que tienen que hacer es capturarlo y hacer una pequeña donación a través de una billetera electrónica la que ustedes tengan, yape o plin si usted tiene una marcha si usted estuvo ayer en la marcha y tiene una foto conmigo un solcito pues, aunque sea, ¿no? y créanme que con la cantidad de fotos que me han tomado si todos cumplieran llegamos hasta fin de año así que un solcito un solcito nada más todo lo que pedimos por cada foto que usted tiene conmigo un solcito ya si se tomó un video pues, ¿no? y lo transmisió en su medio ha habido muchos medios de provincia cinco solcitos, ¿no? para colaborar con una radio pastoral que vive de la caridad pública y a la cual nosotros, yo misma feliz de ayudar con mi imagen y ustedes, por Dios manden un solcito ¿no? este, para que haya una pues contraprestación de vida y por otro lado si usted es un peruano que vive en el extranjero y nos escucha todos los días acá está el sistema Paypal con cualquier tarjeta de crédito a través de la web de Radio Santa Rosa usted puede colaborar con nosotros le reitero nosotros vivimos la divina providencia literalmente entonces tenemos algunos avisos de la iglesia católica de organizaciones de la familia dominica pero en general es la contribución de los oyentes lo que nos permite y nuestras actividades ¿no? nos permite llegar a fin de mes muy bien ahora sí vamos a la marcha desde el principio ¿no? Abel Abel y yo teníamos que encontrarnos pero Abel después le va a contar un poco porque él entra por 2 de mayo y yo entro por la vía expresa me ha hecho mucha gracia anoche de llegar Abel y ver varias cosas que después voy a comentar por ejemplo que no estuve en la marcha o que si estuve estuve 2 minutos para una foto o que me fui rápido o que fui atacada maltratada nada de eso pasó salimos de casa Josefina Townsend Pedro Salinas y una de mis hijas mi hija mayor y vía expresa nos acercaron hasta que la avenida de Agravo estaba cerrada y la vía expresa estaba inmovilizada digamos ya pasando el estadio nacional digamos un poquito más abajo la altura del parque de la reserva en realidad no un poco antes nos quedamos debajo de un puente y pasaban los minutos y pasaban los minutos dijimos caminamos pues nos bajamos del carro y avanzamos a pie dentro de la vía expresa bueno es poco peligroso pero la verdad que los carros estaban inmóviles y más adelante los carros estaban comenzando a regresar a San Miraflores invadiendo haciendo una maniobra temeraria la verdad invadiendo el carril del metropolitano y entrándose en otro lado ¿qué había pasado? la policía había cerrado la salida de la vía expresa porque ya la marcha que venía de Plaza 2 de Mayo una de las marchas porque eso después vamos a explicar una de las marchas que venía de Plaza 2 de Mayo un contingente digamos pasaba ya por el óvalo grau caminamos hasta el grifo ese grifo Repsol que está en la esquina y me esperaba ahí una reportera de la República con la que teníamos que hacer un vivo para la transmisión de la República pero había ya mucha gente desde el primer minuto a ver que yo he pisado grau comenzaron las fotos la gente el cariño y yo le decía a todo el mundo caminemos caminamos entonces comenzamos a avanzar por grau hasta llegar a una esquina donde pudimos hacer ya la transmisión y no te imaginas la cantidad de gente desde el primer minuto y estábamos en la cola ya de la marcha nos habíamos quedado bien atrás y avanzamos y ahí comenzaron a pasar pues estas cosas curiosas que pasan en las marchas estaba Spiderman sobre una camioneta y además hacía videos lo cual debe haber tenido muy buen material sobre un más que una camioneta un camioncito bien colocado y ayer coincidentemente Pedro Santitas cumplía 60 años además fue su cumpleaños su cumpleaños de 60 no es no es cualquier cumpleaños y es fanático de Spiderman y yo le decía mira te lo he traído para tu santo y veíamos las pancartas los disfraces las gente muy ingeniosa la verdad muy muy ingeniosa yo más adelante durante la noche caminaba con una chica que se había disfrazado de paletón las Barbies estaban también es decir había esta cosa tan nuestra tan plástica ¿no? de crear tú mismo con tus manos tu propia indumentaria tu mensaje con tus con tus cosas ¿no? había una chica que caminaba con una cartulina que tenía un desatorador quería llevarlo al congreso en fin de todo lo que se ve en estas marchas y como te digo avanzamos por Grau hasta llegar a esa luz no se podía doblar y ahí te comenzabas a dar cuenta que la policía comenzaba a cerrar ¿por qué también doblamos en Grau? porque nos dijeron que no se podía llegar a Palacio de Justicia ya habían cerrado y yo le había dicho a Abel nos encontramos delante de Palacio de Justicia pero Abel sí llegó a Palacio de Justicia y ahí Abel vio algo que nos tiene que contar porque me estaban preparando una bienvenida ¿quién me estaba preparando una bienvenida Abel? bien había un grupo más o menos de ocho siete ocho señoras dirigidas por dos señoras que recibía las dos señoras eran las instructoras que le decían a las otras señoras tienes que gritar a ti te dio plata Soros a ti te dio plata Soros y una de las señoras dijo ¿y quién es Soros? tú repite nomás a ti te dio plata Soros yo escuché eso y empecé a caminar más rapidito tratando de ubicarte claro y después a verme lo cuenta ya cuando nos hemos encontrado después de la marcha me dice estaban ensayando a ti te dio plata Soros qué nivel y por qué ahí porque yo justamente en este programa había dicho voy a estar como no había una convocatoria para para los que iban espontáneos ¿no es cierto? bueno me paro ahí donde vea gente y camino yo le había dicho a Belkib ahí está para su justicia que es un lugar digamos céntrico bien amplio entre digamos la plaza dos de mayo la plaza San Martín y la entrada al centro de Lima y la plaza Grau ¿no? entonces a Belkib ni se te ocurra ahí durante el poder judicial porque ahí están las que gritan que te ha pagado Soros ¿y quién es Soros? esa era una buena muy buena pregunta la señora merecía una explicación bueno entonces seguimos caminando y ahí la policía comenzó a partir la marcha muy pacíficamente te estoy hablando ya de las cinco y media de la tarde nosotros hemos salido de acá antes de las cinco debemos haber entrado a Grau cinco de la tarde y ya esto ya estábamos avanzando por Grau hacia digamos la Beniquitos porque no nos dejaban doblar en la que estaba en esa luz nos iban cerrando los últimos de la marcha ya tenían un contingente policial detrás ¿por qué? por la misma sensación que hemos tenido cuando hemos visto estas marchas desde diciembre pasado a lo que le tiene terror al gobierno es a la foto ¿a qué foto? a la foto de la plaza San Martín llena o a la foto de la plaza Grau llena o a la foto de Abancay llena la foto que te permite verificar la cantidad de gente que hay es una foto que en sí misma es un acto de reivindicación y propaganda entonces evidentemente no tienen la foto oficialmente la policía ha tenido que reconocer el ministro del interior 21.000 asistentes ese es el reconocimiento oficial saquen su línea de lo que debe haber sido ayer pero bueno doblamos en Iquitos sobre Grau ya estábamos cruzando y habían tres muchachos este pelito bien cortito ¿verdad? corte este escuela de policía los tres con su mochilita atrás ¿no? este vestidos de civil civil o sea se habían reforzado en la vestimenta y le digo chicos dejen pasar pues los tres y disimulen un poco por Dios y los tres sonrieron es que la pinta eterna les dije no se las quita nadie este ¿por qué no dejan que los chicos se dejen crecer el pelo como tres semanas antes ¿no? o tengan un contingente que tiene pelo largo para poder barajar el corte de pelo los matan y hasta ahí todo bien y ya escuchábamos banderas de castigo reposición este castigo libertad que no son mis banderas yo no fui a eso no las comparto eh y siempre les dieron ustedes yo feliz de estar acá pero yo no tengo nada que ver con castigo libertad y reposición no falta el que quiere ponerte al lado su bandera ¿no? porque si había muchísimo cariño pero también hay gente que te quiere usar eso es obvio y yo entiendo que muchos colegas amigos no han ido por eso para que los castigistas no los usen yo creo que eso es un error pero puedo equivocar nos encontramos con un grupo religiosas que llevaban las fotografías de los fallecidos un momento muy bonito había mucha percusión a mí me gusta mucho la percusión y escuchar a los grupos de percusión muy entusiastas y por supuesto habían partidos políticos yo por lo menos de lo que vi porque había muchísima gente vi el partido morado me saludó su presidente estaba Flor Pablo Gino Costa Gino Costa no es afiliado al partido morado pero marchó con ellos vi las banderas de Juntos por el Perú también vi las banderas aparte de Nuevo Perú me dicen que estaba Verónica Mendoza les digo había tanta gente que yo no vi a esas personas y a otros colegas con los que me iba a encontrar tampoco los vi y luego me decían ha estado acá el rector de la UNI la ha estado esperando pero me alegra que haya ido no nos vimos había tanta gente que no nos vimos algunos grupos salieron de la plaza dos de mayo los convocados por la CGTP pero cada grupo salía digamos de una manera un poco más desorganizada los castillistas por su lado y cuando hemos llegado ya delante de lo que fuera el Ministerio de Educación ahora es el Poder Judicial ahí ya en el parque universitario nos decían que estaba viniendo un contingente más grande pero que venía hacia la plaza San Martín de San Marcos o sea todos los alumnos que se han reorganizado y que la noticia importante es que ayer han reaparecido nos hemos quedado ahí y en ese momento lanzan esta especie de ¿cómo llamarla? aparato pirotécnico con un color naranja ¿ya? y en ese aparato ahí están viendo algunas imágenes este aparato pirotécnico color naranja nos indicó que mejor no ir por la bancada porque en la bancada siempre hay problemas y después nos contaron lo que había pasado la policía dejó pasar a un grupo en la bancada hasta la puerta del Congreso y después lo cercó mire ha sido una suerte que no hayas además tenido problemas a esas alturas y en simultáneo en otros puntos varios equipos de prensa comenzaron a tener problemas un equipo de Panamericana que fue acosado y hostilizado mal mal por una turba que estaba ahí prensa vendida y todo lo demás y otro equipo de ATV donde estaba Karina Reinafarge una periodista reportera muy muy treja con mucha experiencia en calle que también fue atacado atacado y parece que les robaron un equipo en ese momento la Asociación Nacional de Periodistas ha reportado hasta ocho incidentes pero tal vez el más grave de todos sucede un par de horas después y ahí vamos a ir bueno ahí estábamos en el parque universitario mucha gente tomando una decisión de a dónde íbamos ahí he dado muchísimas entrevistas un chico de un medio que no conozco algo así como Amamos prensa alternativa quería que le dé una clase completa cuando completa de derecho constitucional entonces ahí nos hemos detenido como no sé 10-15 minutos pero la gente me rodeaba y no me dejaba avanzar pues me rodeaba y eso ha demorado muchísimo muchísimo el avance Pedro Salinas estuvo todo el tiempo conmigo con José Fila y con mi hija y se nos unieron ahí dos jóvenes valores practicantes de el programa de Pedro Salinas dos chicos estudiantes universitarios gracias a Dios uno muy alto entonces yo le decía tú mira para arriba y dime por dónde va la gente tenía visión peripérica y después nos reíamos después estaba compartiendo los videos y me decían salgo en todos los videos de TikTok era un chico muy alto grande grande que estaba todo el tiempo a mi lado y bueno nos fuimos a un jardín y ahí apareció Abel y yo en un momento he dicho no encuentro a Abel y yo había mirado mi teléfono en un momento y yo le había compartido la educación y ya nos encontramos y ese encuentro fue muy curioso ¿no? porque inmediatamente yo te perdía te volví a encontrar y tú seguías atrás y ahí donde les digo miren chicos por Abancay no ya estaba anocheciendo y ya era de noche en realidad vámonos a la Plaza San Martín entonces comenzamos a caminar hacia la Plaza San Martín y cuando yo he entrado digamos si ustedes van desde el ex Ministerio de Educación hacia la Plaza San Martín por esa entrada este chico muy simpático me dice tienes mil personas caminando detrás tuyo y yo digo ¿por qué? no sé yo tampoco entonces la gente me decía mucha gente se han tomado fotos han hecho videos mucha gente que venía de provincia me decía soy de Ica soy de Puno soy de Tarapoto soy de Huánuco que no tenían ninguna bandera eso es para decirlo de una forma muy sencilla no eran del colectivo Tango gente de clase media o más bien también gente más popular que había decidido marchar algunas gritaban cosas otras no gritaban mi nombre pero mucho cariño realmente mucho cariño ahí en la Plaza San Martín apareció de nuevo los contingentes policiales vamos a dar la vuelta a la plaza ahí aparecieron otros personajes muy graciosos como esta chica disfrazada de panetón parece que fue candidata a algo no lo sé y avanzamos hasta Colmena y en vez de dar la vuelta a toda la plaza dimos una pequeña vuelta ahí y ya eran como las qué sé yo siete y media de la noche cuando hemos estado ahí en la Plaza San Martín mucha gente pero no nos dejaban entrar a la plaza para que no te tomes la foto entonces dijimos bueno vamos saliendo y ahí es donde casi pierdo el brazo ha puesto el hombro vaya que he puesto el hombro ayer qué pasó que salíamos por el girón de la unión y la gente se desesperaba por las fotos yo no sé qué hacen después con la foto que sirva para que le pongan un solo idea a Radio Santa Rosa en su plin o en su yape y una señora bueno muy entusiasta yo estaba agarrada del brazo de mi hija se agarra de un palito de estos de un soporte para para poner un paro una señal de tránsito casi se cae y me volvió señora se va a caer y viene otra de atrás y me jala para su foto y como estaba agarrada del brazo de mi hija el jalón para atrás ha sido voy a perder el hombro este brazo para mí es muy malo ha tenido rehabilitación varias veces infiltraciones también varias bueno casi pierdo el brazo es una cosa pero un jalón de aquellos entonces a toda la gente que va a decirle yo feliz de tomarme la foto mientras me dejen avanzar porque también yo estoy yendo a mirar quiero saber qué está pasando cuáles son las consignas este y nada ahí sí un jalón fuerte pero ya la gente se calmó se tomaron algunas fotos más y nos fuimos hacia hacia alcheras donde vamos hacia el palacio de justicia ahí fue donde Abel me dijo no vayas a palacio de justicia pero era cumpleaños de Pedro Salinas y insistían en que yo hablara entonces me pasaron un meáfono que no funcionaba al final dije mire lo que yo quiero es que me canten feliz cumpleaños a Pedro Salinas y el grupo grande que estaba ahí le cantó feliz cumpleaños a Pedro Salinas en inglés y castellano bilingüe y ahí nos dirigimos ya hacia el Gérato y ahí hablé con muchos policías muy amables muy tranquilos no estaban con casco con nada eran como creo yo los oficiales más con más experiencia que no estaban entrando a lo que estaba pasando dijeron que todo tranquilo todo tranquilo todo tranquilo muchas gracias muchas gracias y yo estaba con el dolor del hombro y Pedro me dice mejor vamos acá a este restaurante que está saliendo que acabamos de pasar paramos con las Barbies paramos con las chicas Franz que estaban también ahí manifestándose y regresamos hacia ahí no me hacen a verme un poco a mover un poco el hombro a ver cómo estaba y nos sentamos en el restaurante que se llama yo no lo conocía muy bonito muy grande muy profundo rincón cervecero y además era santo en Pedro ya serían las ocho y tanto ¿no? más o menos ¿a qué hora nos hemos despedido Abel? sí más o menos es ahora siete y media cuarto para las ocho cuarto para las ocho ahí sentados hemos comenzado a recibir información de lo que estaba pasando por epicentro porque comenzaron a llegar noticias de que habían enfrentamientos en Carabaya nosotros estamos en Girón de la Unión que es paralela de acá no se mueve nadie y luego que sí en Abancay a los que habían pasado porque la policía los hizo pasar hasta adelante al Congreso los comenzaron a gasear entonces si tú dejas pasar deja pasar pero no gasees ¿no? a una reportera muy muy joven de 21 años que hay hay grupos de periodistas autoconvocados independientes que graban su material se mueven muy muy bien corren digamos por todas partes ella tenía aparentemente una buena protección estaba con su casco le han tirado perdigones al cuerpo y yo tengo las imágenes la república la sacó porque epicentro las obtuvo de policía que pasaba se arrodillaba y disparaba al cuerpo entonces número uno no puedes disparar al cuerpo nada número dos no tienes que usar bombas lacrimógenas ¿para qué? ¿para qué? era absolutamente innecesario y si las tiras tienes que tirar en parábola no así cinco perdigonazos uno en el pómulo y fue el caso más grave que hemos tenido ayer por supuesto han habido otros lesionados una persona con una fractura en el brazo al final eran ocho lesionados a nivel nacional me parece o ocho ayer en la marcha muy bien entonces nos quedamos un rato más esperando que todo se calme y llegó Renato Cisneros que nos estaba buscando por todas partes y comenzó a llegar mucha gente a la marcha porque es un buen lugar para ir al baño para comer algo tomar algo y ¿qué crees? ya después lo voy a contar y yo a mi casa tarde ya hemos llegado nos hemos quedado ya hasta las nueve y media cuarto para las diez ya cuando estaba todo tranquilo y hemos tomado un taxi ya en la puerta porque ya los dejaban pasar llevo a mi casa y Perú 21 pone una foto así como como las de Magali ¿no? como las de los hurracos disfrutando después de la marcha o inmediatamente un millón de trolls que me han insultado por ir al baño de una manera espantosa increíble increíble a ver el grado de persecución y seguimiento no te puedes sentar conversar tomar una cerveza compartir toda la información porque comenzamos a compartir pues todos los videos que teníamos el material que teníamos este y también la respuesta que iban llevando esta señora García que trabaja en Willax diciendo que ojalá nos metan una lacrimógena a Millagino Costa yo a esa señora la he visto pues dos o tres veces en mi vida cuando iba a buscar a Carlos Carliga Radio Exitosa nunca me había la he visto no tengo ningún contacto con ella no la conozco pobrecita de verdad que me metan una lacrimógena y luego diciendo que mis huestes tiraban gasolina loca de verdad que huestes entonces estaba ahí conmigo mi hueste era Bel Josefina y Pedro Salinas mi huestes la verdad francamente es les ha dado una cólera una pataleta pero de esas así gigantescas bueno balance después de haberles contado todo esto fue muchísima gente fue muy pacífica y fue gente que no estaba convocada por nadie y eso es un punto de quiebre para el gobierno porque cuando va gente que no está convocada por nadie es porque siente que tiene que decir algo y que no tiene miedo que haya alguien con una bandera que diga castillo reposición castillo libertad no tiene miedo de eso asamblea constituyente sí pues bien gracias tu asamblea constituyente todos los que estábamos ahí ayer todos queríamos dos cosas una salida electoral a esta crisis y justicia para las personas personas que han muerto y que fueron asesinadas que más tenemos tenemos también un panorama nacional eso lo brindan todos los medios que cubren las distintas ciudades del Perú pero la defensoría señala que ha habido cincuenta y seis ciudades todas las capitales de región cincuenta y seis cincuenta y nueve perdón provincias donde se han realizado actos públicos ayer hubo sí hubieron bloqueos de carreteras pero muy simbólicos porque no duraron nada anoche antes de irme a dormir todas las carreteras del Perú estaban despejadas absolutamente despejadas y sí hubo un incidente en Huancabelica que dice mucho de por qué lamentablemente a la prensa la detestan en el Perú vamos a contar la historia porque vale la pena en Huancabelica que tenía un incidente ya anterior porque la universidad estaba tomada la gente comenzó a manifestarse como suele pasar en cualquier ciudad grande en la plaza de armas que es ese lugar donde la gente o la plaza mayor o la plaza central como la quieran llamar pero la plaza más importante de la ciudad y una persona a la cual la policía no le hace nada una persona pone unos cartones en la puerta de la prefectura aparentemente los gocía con algún líquido muy rápido de quemar gasolina o algo parecido algún solvente y le prende fuego e inmediatamente el cartón se quema y claro la foto queda macanuda porque sale la llama para arriba y el titular es están quemando la prefectura de Huancabelica el incidente no dura ni cinco minutos inmediatamente va la policía patea el cartón y se acabó el incendio de la prefectura que es media manzana más o menos de Huancabelica y si hay un madero que queda un poquito tiznado ¿no? una puerta sólida andina de las no te la bajas pues con un cartón con gasolina ¿no? están incendiando la prefectura de Huancabelica no lo hemos mentido ¿acaso no hay fuego? y claro la foto y ya está luego la policía sí disparó bombas lacrimógenas el público asistente se las tiraba de regreso y el incidente no pasó a mayores no pasó de eso gracias a Dios gracias a Dios la gente se ha manifestado también en el exterior y he visto una marcha muy nutrida en Buenos Aires la verdad me sorprendió hay muchos peruanos que viven allá pero me sorprendió también Chile París Madrid hoy día en la mañana Marcos y Fuentes que está en Madrid ha hecho un recuento de varios lugares del mundo donde los peruanos dijeron ¿saben qué? no está bien que se mate gente por salir a manifestarse y esa gente que ha muerto y sus familias demandan justicia y hay que recordarlos por eso porque salieron a protestar y muchos ni siquiera salieron a protestar pero a mirar ayudaban a los heridos o eran menores de edad de eso ni una palabra anoche ya la vi muy tarde porque yo estaba en la calle cuando sucede conferencia de prensa el ministro del interior dice hace ocho años que nosotros no tenemos proyectiles perdigones y el policía del costal dice no si usamos de goma claro pues no usan de acero pero los usan de goma y hacen daño o no hacen daño no no solo las ceraciones menores impresionante la verdad así que en resumen un exitazo van a venir otras más por supuesto ojalá que se sube más gente y yo creo que con un poco más de esfuerzo y de trabajo y de movilización vamos al adelanto elecciones probablemente cuando Dina Boluarte se dé cuenta que no le puedes seguir mintiendo al país y algo más mientras esto ocurría en simultáneo un equipo de Latina y otro equipo de Juliana de ATV le descubren otro librito a la presidenta impresionante muy bien a ver va a estar en unos minutos con nosotros José Alejandro Godoy para hablar de todo esto también hay que decir algo que me ha hecho mucha gracia hoy día el titular de comercio es no se paralizó el país pero ¿cuándo se iba a paralizar? nunca fue convocado un paro respeten nuestro trabajo oiga señor puede ir a trabajar yo estaba ahí a las 5 de la tarde esa hora ya no es mi horario de trabajo como muchos peruanos puedo salir hay gente que no ha podido ir porque tenía que trabajar pero la mayoría que ha ido ha ido porque tenía el tiempo para poder ir hay gente que ha ido más temprano desde las 2 de la tarde desde las 10 de la mañana había gente en la plaza San Martín claro si yo tomo una foto en la luna y acá digo ha fracasado la marcha aquí no hay nadie oye no sabes primero tuve una horda de trolls que me insultaban por no haber ido a la marcha y yo decía pues estoy yendo no que ha debido ir más temprano ay Dios en fin los celulares tienen unas aplicaciones donde uno puede ver cuánto ha caminado pues ayer en el centro de Lima hemos caminado 6 kilómetros eso es lo que hemos caminado no parece ¿no? porque uno siente que es que todo está más cerca cuando es peatón uno siente que todo está más cerca pero 6 kilómetros nosotros hemos caminado ayer más o menos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche bien muchos ataques trolls primero como lo puse acá no fuiste a la marcha segundo ataque troll te atacaron en la marcha no me atacó nadie en la marcha nadie lo único que recibió es cariño amabilidad un exceso de entusiasmo les voy a decir con los jaloneados y todo en fin estuviste pero muy cortito que son mi mamá estuviste muy corto y te fuiste a comer y finalmente te tomaste unas fotitos y te fuiste a emborrachar y ah Dios mío 5 ataques trolls hay un hilo de Omar Coronel que les recomiendo muchísimo que voy a compartir un poco con José Alejandro Godoy que está en Twitter que creo que explica bien lo que ha pasado ayer y por qué es importante desde el punto de vista de un quiebre en la protesta y él señala varios aspectos de la movilización sobre todo la movilización universitaria que me parecen muy importantes una movilización universitaria prácticamente desarticulada por la pandemia con jóvenes que no habían socializado durante dos años y medio que recién se han vuelto a encontrar el año pasado hoy día ya parece haber retomado la red de movilización normal de donde emergen todos los políticos peruanos estoy escuchando a Marco y es verdad todo político peruano viene de la universidad de alguna donde se formó políticamente entonces que las universidades acompañen las protestas con gente joven fuerte creativa decidida es pues lo más refrescante que hay y ayer hubo mucho de eso mucha creatividad como siempre mucha creatividad muy bien a ver vamos a la pausa estamos con José Alejandro si Rosa María yo creo que los los ataques van a aumentar Rosa María ¿sabes por qué? porque mucha gente gritaba y esto me imagino que les ha dado mucha rabia Rosa María presidente y cuando entraste hasta la plaza San Martín no se escuchó ni un silbido sino se escuchaban aplausos hay personas que me dicen ¿por qué no grabaste? porque ustedes no sabían cómo era caminar ahí separar un poco a la gente que te iba a aplastar íbamos a morir aplastados en un momento sí pensé eso también pero y a mí me tocó el honor de encontrarme justamente estás hablando de los universitarios el honor digo con los jóvenes de la universidad nacional de San Marcos que se desplazaban por la avenida grado en un gran gran número impresionante impresionante mira el cariño de la gente obviamente me decían ¿quieres ser congresista? yo miraba a la gente entonces se volvieron locos es el último lugar del mundo donde yo quisiera estar así que tranquilícese todos los congresistas que han tenido pataletas ayer no voy a postular a nada tranquilícese no soy candidata a nada pero les digo una cosa ya quisiera cualquier candidato cruzar esa plaza y tener ese apoyo así que todo mi cariño pueden haber un millón de trolls pero la gente real de carne y hueso ayer ha sido impresionante yo nunca había visto una cosa así y mira he hecho muchísimas marchas muchísimas y yo le decía a todo el mundo pero si está Josefina y Pedro por Dios tomen fotos con ellos claro lo que pasa es que la presencia de ellos fue más de sorpresa la vía sí estaba anunciada pero igual nos tomamos una foto antes de salir es imposible satisfacer a todo el mundo imposible pero sí puedo decir que la gente que estaba ahí estaba contenta bien contenta muy contenta muy contenta y Abel estaba hemos caminado antes juntos Abel en el centro en marchas la de ayer fue un poco diferente ¿no? totalmente no había un o sea eran todas las calles no había un grupo en un sitio que se marchaba ordenado no la gente marchaba por donde quería donde podías te encontrabas con un montón de gente no hablabas por un lado entonces había mucha efervescencia eso sí hay que decirlo todo el centro era peatonal y eso fue una maravilla o sea toda la parte donde hemos estado Abancay este Nicolás de Piérola era peatonal entonces como Nicolás de Piérola era peatonal Plaza San Martín nos podíamos mover con toda tranquilidad y lo único malo como digo es que la policía tenía la orden igual que en todas las marchas de diciembre pasado de que no se junte la gente para que no se tome la foto lo de la Plaza San Martín es un abuso es una inconstitucionalidad absoluta del alcalde ya tendremos tiempo de pelear por eso de hecho el alcalde se volvió comunista así que tampoco quiere pues este mible expresión pero lo de la Plaza San Martín es una barbaridad porque te obliga a dar vueltas a la hora de la plaza pero no puedes entrar a la plaza y ahí es la foto hemos retrocedido en el Perú yo recuerdo en 1987 imagínense ustedes la mayoría no habían nacido estar ahí en el mitin contra la estatización de la banca y a Alan García no se le pasaba por la cabeza teniendo la alcaldía de Lima en esa época con el castillo no se le pasaba por la cabeza cerrarnos la plaza San Martín a Alan García para acá a Dina Boluarte al señor López aliada les interesa un pepino los derechos de las personas cierran la plaza San Martín para que no haya la foto pero si hubieran tomado la foto de la plaza San Martín hubiera estado llena de bote a bote y esa plaza llena son 50 mil personas eso está medido hay una medida de la plaza San Martín la plaza San Martín llena son 50 mil personas y yo creo que la plaza la llenamos ese es el problema y esa es la evaluación que tiene que hacer el gobierno pues no son cuatro gatos es el 80% del Perú que en las encuestas consistentemente dice tenemos que ir a un adelanto elecciones ese es el tema todo lo demás es anecdótico ¿vamos o no vamos a un adelanto elecciones? ese es el tema muy bien vamos con José Alejandro Ogodoy después de la panza que ya nos está esperando tengo su libro acá por sacaso un libro histórico ya lo tengo peligro orden de disparar vamos a regresar con esto también en un ratito pero primero la pausa la pausa así es Rosa María hay que recordar que palestra editor es muy preocupado por los derechos de las personas ha organizado ya para estos días termina el día 22 las conferencias sobre derechos y libertades en el estado democrático de derecho a toda la ciudadanía que quiere conocer sus derechos pueden inscribirse inmediatamente todavía tienen hasta el día sábado que termina el curso pueden entrar a través de las redes sociales de palestra editores volvemos estás escuchando a pensar más con Rosa María Palacios vamos a pensar más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú Rosa María para continuar haciendo el análisis de la marcha o más que marcha de la jornada de protesta nacional el día de ayer ya se encuentra con nuestro invitado José Alejandro Cotoy Rosa María adelante bueno muy bien José Alejandro muchísimas gracias por estar con nosotros y estaba comentando un hilo de Omar de Omar Coronel sobre la marcha de un análisis que hace él y una de las cosas que hace es reconocer que las personas que salieron ayer no pertenecen ni a una misma organización ni tienen las mismas banderas bueno yo me he enterado que soy de izquierda porque no sé si han visto esta foto pero es buenísima obviamente han tomado pues cientos si no miles de fotografías mías ahí entonces parece que en un momento estoy haciendo así como está es la derecha así como ven para acá ahí está ni siquiera se ve el puño así si no estoy con la mano más o menos así ahí está con el puño izquierdo en alto y yo miro la foto digo pero si es de la mano derecha yo normalmente la izquierda no la no la subo mucho porque tengo una lesión en el brazo entonces naturalmente voy a subir la derecha me eche una gracia y le digo oye usted no fue a nido no le explicaron cuál es la diferencia entre la izquierda y la mano derecha yo me demoro siempre tengo que mirar cuál es cuál pero en fin este esta naturaleza variopinta de ayer cómo la viste a ver gracias por la invitación para comenzar yo creo que lo que hubo ayer fue una marcha súper espontánea que rebasó lo que había sido la organización original por largo por varios motivos en primer lugar como ya este varios medios habían registrado ayer la posibilidad de que gente que viniera de otros lados llegara a Lima era muy baja más bien lo que digamos lo que ha existido es que a nivel de las dirigencias al interior del país ha habido cierto grado de división y lo que han optado finalmente como acuerdo es vamos a marchar cada uno en nuestras ciudades y ha habido marchas en literal todo el Perú incluyendo en sitios en donde el señor Vicente Romero ha dicho no ha habido movilización porque por fuente directa lo que puedo decir lo que puedo indicar efectivamente ha habido movilización por ejemplo en Pucalpa o que que el señor ministro del interior decía que no había movilización entonces y muchas de esas movilizaciones han sido contundentes la de Cusco y la de Arequipa sobre todo han sido multinarias que era además la de Cusco era la que se esperaba que fuera a cargar más gente por diversas razones ¿no? se había movilizado por el entierro Hugo Blanco o el Corpus Christi la Virgen de Papá Tambo ¿no? y ya en esas tres previas ya había un ánimo muy fuerte de vamos a salir a marchar de todas maneras elísimo entonces eso a lo que se refiere fuera él en Lima yo creo que hay que agradecerle a la señora Diana Boluarte al señor Alberto Taro al señor Vicente Romero a los generales de la policía por el gran nivel de organización que han tenido para que personas que originalmente no se iban a movilizar mira yo hasta el lunes pasado hasta que no vi a la pestilencia centrada en el Ministerio de Cultura no se hubiera ocurrido salir porque ya eso fue la gotita dije esto no puede ser por más que hayan votado al viceministro han mantenido a la ministra de Cultura y la verdad puede ser que son las fuerzas de choque aunque digan que no de partidos políticos como Fuerza Popular o Renovación Popular y del gobierno en este momento lamentablemente entonces eso eso fue lo que dije bueno ya llegó un momento en que el abuso de poder no se puede seguir sustentando ¿no es cierto? en la indiferencia del pueblo porque a eso juega creo que creo que ese error creo que ese es el error que genera el mundo porque cuando el gobierno apapacha a un grupo de personas que son personas violentas que son personas porque la violencia no es solamente física hay un nivel de violencia verbal y violencia de gestos ¿no? tú has dicho ¿no? han venido con ¿cierto? y para decirlo elegantemente como corresponde a la hora en la que nos encontramos esas bolsas ¿no? a mandarse la CLL han ido a tu casa han ido a la casa de Gustavo Borrique etcétera 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 claro este tipo de grupos que son grupos muy comunes de la ultraderecha en varias partes del mundo a ningún estado o a ningún gobernante se les ocurre colocarlos salvo que sean tus aliados ¿no? en Europa se habla mucho de lo que de lo que se llama el cordón sanitario el cordón sanitario es básicamente el no aliarte con grupos ultraderecha ¿no? no visibilizarlo no darles cartas de ciudadanía y creo yo que eso para mucha gente del sector A y del sector B un punto es que porque después han venido otras ¿no? el tema de los plagios de la señora Boluarte ¿no? dos ahora vamos a hablar de los casos y de la red y la respuesta es calcadita la respuesta como decir ha plagiado hasta la respuesta al plagio a la primero sí a la primera al plagio y súmale a eso a todos estos generales de la policía algunos de los cuales en algún momento por cuestiones académicas he conocido y la verdad es que me da mucha pena el papel que han tenido porque cuando escucho al general Arreola decir esto del tema del oro y luego de 50 segundos que es una hipótesis de trabajo después que la has lanzado al aire en un programa como el de Jaime Chincha que es uno de los programas más vistos en el KB es de una irresponsabilidad mayor y claro la cereza sobre el pastel la conferencia el martes con Inábalo Luarte diciendo que ya no atiende demandas políticas lo cual es lo más antidemocrático ético de su cargo porque ella o sea digamos es la presidenta de la república el jefe de Estado también es jefe de gobierno es decir es la que toma las principales decisiones políticas en este país constitucional 101 y claro para remate el señor Otarola este yo entiendo ahora mucho mejor del señor Otarola y ahora te voy a contar por qué cuando hay las movilizaciones contra Merino en el año 2020 los dos de los grupos que más se mueven son las barras de fútbol de la UIA de hecho las barras de la UIA a uno de los chicos que fallece lo termina auxiliando ya lo terminan llevando al grupo y en el caso de las y claro estamos ante clubes que luego de la pandemia han recuperado niveles de presencia o sea digamos un espectáculo de cada de cada semana yo por ejemplo el martes tenía que hacer unos trámites por lince ya cuando estaba regresando yo veía la caravana por la Javier Prado que comenzaba a estar congestionada porque se estaba yendo al partido del agua entonces todos los días o sea entre 35.000 a 55.000 personas estos dos clubes te movilizan y obviamente los dirigentes y la barra tienen un cierto nivel de conexión y de diálogo ¿no? entonces claro si los dos principales clubes tuitean contigo diciendo no a la violencia hay que respetar el fútbol y todo lo demás y claro no ves salvo algunos sectores de las barras que digamos se declaran a sí mismos por parte de la jerga del fútbol antifascistas no hay una parte de comandos una parte de trinchera norte que son antifascistas ¿no? y que se mostraron en contra al reclamo de lo hecho por sus clubes no claro el resto de la barra como que más que bien la puedes un poco manejar o controlar entonces yo creo que esto de Otaro la obedece un poco un poco a eso y un poco también toda esta campanita del gobierno de trabaja no pares cuando no seas vago hay gente que pone vaga anda a trabajar esta gente está loca yo trabajo en la cara de la gente nadie había convocado un paro o sea salvo en algunas regiones nadie había convocado un paro en Lima ahora vamos vamos por partes y cucharadas nadie puede convocar un paro en Lima la respuesta la tuvo Fernando Vivas y la puso en una columna hace años entre estos dirigentes de la CGTP digo los sindicalizados no llegan ni al 1% de la ciudad o sea es imposible aquí vamos a convocar en los 70 Fernando esta semana el domingo en el comercio donde explicaba y precisamente hablaba con Juan José Borrín histórico dirigente de la CGTP diciendo oye si nos vamos a movilizar pero nos vamos a movilizar después el ZUTEP había dicho días antes nosotros vamos a hacer nuestras clases secolarias normales después de las clases sí nos vamos a mochar ah claro estaba clarísimo pero 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 a ver la leyenda negra construida por el gobierno y que no le ha funcionado a pesar de tener un apoyo mediático considerable considerable es el país va a parar hoy en día con la portada de comercio no paralizó el país y siempre cuando hubo paro primero el país va a paralizar el país va a quebrar por culpa de esto y quieren sangre cuántos más muertos quieren y porque es la leyenda negra porque los muertos los puso el estado no los puso la población no son policías asesinados son civiles asesinados por policías ni ejército sobre los cuales vino a evaluarte ni alberto ni nadie del gobierno ha dicho una sola palabra y eso ha abonado mucho más al éxito mira yo ayer caminaba en un momento con un grupo de religiosas que llevaban las fotografías de los muertos me van a decir que esas religiosas son este terroristas o sea terroristas yo he leído por lo menos unos cuatro comunicados de comunidades iglesiales de base de laicos todas en el mismo en el mismo sentido de oye aquí nosotros somos católicos y el derecho a la vida es lo que más nos importa el número uno número uno para cualquier católico el derecho a la vida impresionante ayer muy bien además habían hecho sus pancartas habían hecho ellas mismas y metidas ahí en una zona bien llena de gente muy bien yo la felicité porque la verdad que qué bien y a lo que voy es nadie pensaba parar nadie quiere dejar de trabajar el país tiene un problema económico grave todos somos conscientes de eso pero la gente salió porque lo que quiere es democracia el otro elemento es la presencia universitaria que ha destacado también Omar Caronal que ha pasado ahí porque la pandemia remeció todas las estructuras universitarias a ver ahí lo que te cuento lo que te cuento es lo siguiente ahí creo que la experiencia de docente universitario en varias universidades me ha ido en el texto bueno cuando viene la pandemia todos nos vamos a clases virtuales ¿no? y qué es lo que pasa los chicos salvo para hacer trabajos sus niveles de coordinación entre ellos son pocos ¿no? tienen la sesión virtual y son muy puntuales básicamente para hacer trabajo la vía universitaria no solamente hemos sido docentes universitarios somos pasados también por la universidad sabemos que se compone pues de elementos como no solamente ir a la clase sino también en el patio conversar irte a ver una película el juego cultural el juego cultural tiene algo en la católica claro o las fiestas las reuniones etcétera etcétera que también son parte de la vida universitaria ¿no? o en algunos casos pues compromiso más este eclesial ¿no? hay comunidades católicas evangélicas dentro de las universidades y eso fluye grupos se arman como tú sabes hay grupos de revistas grupos de baile grupos folclóricos claro es una vida es una vida muy 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 llena ¿no? y claro durante por lo menos dos años y medio tuvimos esa vida en hall ¿no? entonces recién por ejemplo en el caso de la católica recién han regresado a clases presenciales el ciclo antepasado ¿no? el que acaba de terminar en un antepasado el año pasado en agosto claro y todavía con precauciones con miedo no, no y además los más jóvenes te dicen te dicen una frase que a mí me encanta yo soy cachimbo pandemia que somos todos los del año 20 ¿no? somos pandemia sí, claro somos cachimbo pandemia claro el cachimbo pandemia ahora está en media carrera ya pero es cachimbo pandemia pues claro exacto no sé entonces claro entonces este ciclo este el que acabamos de vivir implica toda una reactivación de cosas porque además más universidades se han plegado a la presencialidad entonces se reactivan grupos culturales se reactivan actividades deportivas o sea por ejemplo la católica han estado muy concurridos muy y se reactiva también actividad política tú vas a presentar en unos días el libro de Noelia Chávez y de Omar Mann este domingo un libro muy muy bueno sobre cómo la universidad tiene toda una trayectoria política que comienza con la reforma universitaria de Córdoba en 1919 y que viene hasta el día de hoy entonces ese espacio político de la universidad de discusión sobre los temas públicos de la universidad es un espacio que recién se ha recuperado y a mí claro digamos cosa que no veíamos desde la marcha del merino católica y se me acoja marchando con más allá entonces eso te da una idea de que algo se ha comenzado a mover de que algo finalmente se ha comenzado a movilizar ya que tomar en cuenta de que claro son universidades que tienen ambas una tradición de defensa del Estado de Derecho el otro el otro el otro el otro actor ayer aunque muy sutil son los partidos políticos que tienen inscripción y que no están representados en el Congreso o que o que no se sienten por ejemplo estaba marchando el Partido Morado y estaba juntos por el Perú los dos tienen representación en el Congreso pero también estaban Nuevo Perú o Bandera y otras organizaciones han dicho que van a asistir o que iban a asistir yo entrevistaba varias pero cada una con su propio grupo de manera individual claro y muchas incluso sin bandera sin bandera claro pero hay hay una elección pero les pregunto ¿ustedes están preparados para ir a una elección? todos te dicen mañana porque claro se acaban de inscribir tienen 25 mil militantes nuevos tienen tienen la inscripción o sea es que claro todos te están entrevistando al PEN a Libertad Popular a Perú Primero todos tienen la inscripción primero la gente todos tienen la inscripción claro y todos además de tener la inscripción tienen las ganas de participar claro que esa es otra cosa porque tú puedes tener la inscripción y luego pensar no la quién se la quién y la quién se la veo no estas son personas que en su mayoría más allá de las diferencias que podamos tener y yo he escuchado todas las entrevistas que has hecho en esta semana todas son personas que quieren entrar o sea no es que quieran prestar el membrete al mejor postor no 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 estos quieren entrar ya después verán pero ahora quieren entrar y quieren entrar y saben que si no lo pasan la primaria con 5% mueren mueren y todo el esfuerzo tienen que volver a hacer entonces entran a pelear con mucha fuerza y tratando de distinguirse y eso y eso y eso Rosa María te explica mucho las pataletas que hemos visto desde las 9 de la noche para adelante el día de ella porque claro cuando tú ves una manifestación como esta que tiene éxito todos los grupos políticos que te están dentro de este pacto directa o indirectamente van a atacar o sea por ejemplo la hija un expresidente de la república te ha atacado directamente ha dicho que quiere que me explote una lacrimógena encima a mí no costa yo sé que ella es candidata y la felicito me parece muy bien que postule con el APRA me parece maravilloso pero yo que tengo que ver en su chifa y luego digo que mis huestes estaban tirando gasolina miren yo he tenido comunicación con gente aprista aprista de verdad que ha logrado su reescripción y que sí querían participar en la marcha ayer sí claro querían porque saben no podían no podían ir con la banderita de la APRA porque lamentablemente sabían que iban a ocasionar una fricción mucho mayor y probablemente yo creo yo creo que no yo creo que ayer estuvieron uno o sea lo que les está faltando es a ver qué es lo que un político necesita anoche conversar eso con Renato engancharte con el sentir popular si tú no te enganchas con el sentir popular estás perdido y eso lo que pasa con los partidos en el congreso es que no se están enganchando con el sentir popular pero Rosa María si ayer creo que uno de los pocos congresistas que se presentó ayer fue Alejandro Cabero quien van a decir que es nuestra piñata ya pero o sea el señor Cabero preguntándose ¿por qué salen a marchar de noche? porque la gente trabaja trabaja claro pues pero por qué a las 5 de la tarde muy tarde nunca he ido a una marcha antes de las 5 de la tarde de mi vida yo tampoco o sea salvo que sea un sábado ya a las 4 y media estaban ajochando que todos vengan a casa o sea cuando yo por ejemplo en su momento iba a la marcha del orgullo que era a las 3 4 de la tarde claro pero en un sábado un sábado un sábado a las 3, 4 de la tarde pero normalmente hemos ido a movilizaciones hace años parecido 5, 6, 7 de la noche o sea para regresar tipo 9, 10 de la noche normalmente sí, claro por supuesto muere temprano pero ese es el movimiento por supuesto que sí entonces entonces cuando uno ve un comentario como ese y además claro el señor Cadero que había tenido su videíto con sus toritos de Pucará el día anterior diciendo no mi papá ha sido este ha estado en Loroya y además es como y esta división entre los peruanos de bien que debe ser las discriminadoras que existen ¿no? o sea es un poco claro si tu representante va a ser alguien que representa mucho de lo que de alguna u otra manera es un Perú antiguo que se llega a morir ¿no? en envase juvenil además ¿no? entonces claro va a ser un choque muy fuerte o sea yo creo que el señor Cadero más allá de él y su figura él representa mucho de una política que ya no queremos ver porque puede ser muy joven de edad es mucho menor que yo para comenzar pero en sus formas vamos no dista mucho de Antero Flores Arauzo del tocho ¿no? mira desde que exoneró de toda responsabilidad a Merino la juventud que salió a pelear a las calles se desenganchó y eso es muy difícil ese es el problema pues te desenganchas de tus constituentes de tu posible electoral es lo mismo es lo mismo que le ha pasado a otros parlamentarios ¿no? o sea por ejemplo Ed Mala ¿no? o sea a mí me hubiera gustado verlo a él pronunciarse sobre el tema de los plagios de la señora presidenta de la república él que viene de el mundo de la academia de la academia es doctor él sabe lo que cuesta tener una publicación no tú acabas de mencionar hace un rato ¿no? este libro de acá es el cuarto ¿ya? es el cuarto y esto cuesta chamba años años de trabajo y años de pensar en un volumen como este entonces cuando la señora Boluarte da la excusa que da a mí me sorprende que gente que provee del mundo de la academia que está en política creo que es quien representa mejor esto no diga absolutamente nada peor aún cuando él puso eso en su moción de vacancia contra el presidente Castillo porque ahí también había una igualito razón de cuestionar al señor Castillo por una tesis que tenía 54% y además yo creo que no sé será por la formación del patio de letras pero cuando tú sales a la calle y te dicen usted aquí en el castillo reposición ahí en la plaza dice no señor yo quiero que el castillo esté preso porque ha cometido el delito de rebelión y además tiene que responder con su corrupción pero lo puedes decir en voz ante en una plaza sin que nadie te mate y no pasa nada y no pasa nada ese es el mensaje que le quiero dar a la gente que nos está viendo no pasa nada nadie me va a pegar por decir eso estoy diciendo la verdad y hay hay una sensación de que es sincero que es auténtico que es honesto yo creo que el señor Castillo ha cometido un delito si hay que una persona me pregunta ah está segura que es un golpe de estado señor lo puse en mayúsculas en mi twitter mientras anunciaba que iba a disolver en el congreso o sea perdón el señor Castillo hasta se plagió el mensaje de Alberto Fujimori igualito o sea como no va a ser un golpe de estado pues eso es un golpe de estado no podemos tolerar un golpe de estado y si había una sensación como te digo muy democrática lo que yo vi ayer fue mucha democracia mucha democracia y mucha cosa lúdica eso de la barbie eso de la barbie jodina también me pareció extraordinario no 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 te está pareciendo la de la barbie en sí mismo barbie barbie dictadora barbie dictadora barbie dictadora no perdóname que te reciba spiderman o que una chica se disfraza de panetón o sea somos plásticos eso es lo que a mí me gusta mucho en las marchas que somos así pues o sea eso es lo que somos y claro toda la parte de percusión que es buenísima siempre en las marchas pero hay gente que se toma el trabajo de hacerse su disfraz claro de llevar su desatorador de poner ratas de hacer sus pancartas y de verdad ahí no hay plata no 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 es básicamente la gente junta de donde de donde tiene arma su chancha compra sus cartulinas se va y las religiosas habían hecho unas cruces marchaban marchaban con cruces y con las fotos de los chicos o sea una cosa muy íntima yo no eso eso mira eso me hizo recordar mucho cuando las marchas contra Mori contra el fujimorismo dice Lordis o Rayda Condor tenían las fotos de sus familiares en la cantuta o como en su momento en los 80 los familiares de los periodistas asesinados en un churajay también tenían sus fotos o sea eso es una imagen muy potente porque es una imagen que representa oye estos son nuestros muertos claro no estuvo muy bien ayer respetar a nuestros muertos claro toda la parte plástica digamos coreográfica estuvo muy bien porque fue muy espontáneo fue muy ahora siempre había la gente que decía vamos a Bancai si usted quiere que me meta en el lío a Bancai sabemos que es un problema porque la policía ayer además hizo algo que está mal los dejó pasar a un grupo después cerró lo aisló y lo gaseó y es ahí donde además se han registrado la mayoría ahí han sido todos los incidentes que ha sido alrededor de las 8 de la noche donde yo ya estaba sentada revisándome mi hombro conversando con dos chicos valientes dos practicantes de Pedro Salinas uno muy grandote muy bueno la verdad un chico de 20 años que ha sido el que ha empujado a la gente mañana me hablaste y claro teníamos muchas cosas que compartir anoche pero estaba emborrachándome libando licor yo creo que habría que decirle a los chicos de Perú 21 muchachos ustedes han tenido antes su redacción en el centro ahora en el Museo de la Cruz ustedes han tenido su redacción en el centro y ustedes saben perfectamente que acaba una marcha y la gente para relajar tensiones se va y se toma una cerveza y te sientas a ver qué pasó cómo fue exactamente porque se va encontrando gente o en la Plaza San Martín o en cualquier otro lado y ahí simplemente ya es como que ok ya terminó y te quieres ir un poco más tranquilo al lado de nosotros había un grupo hacia afuera había un grupo de San Marcos y hacia el otro lado estaban todos los del Partido Morado un grupazo el Partido Morado me tomé fotos con todos yo seguía tomándome fotos por favor dejenme un ratito pero hay que entender que esto también es un espacio de socialización tenemos que hacer tenemos que hacer la pausa tenemos que hacer la pausa no nos distraigamos tenemos que hacer la pausa antes de la pausa no se olviden tienen que leer este libro el último libro de José Alejandro Godoy el último que ha escrito pero todavía le falta como 5 años para completar el periodo desde el 80 hasta hoy y dice que viene uno más viene uno más ¿no? viene uno más falta el huequito y el que viene buenazo también porque es el de Alan García primero ya vamos a la pausa y regresamos vamos a la pausa Rosa María y volvemos con Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo Rosa María adelante por favor bueno muchos van a invisibilizar lo que ha pasado ayer porque ha sido grande y yo creo que ha sido interesante para lo que venga y el futuro así que le vamos a preguntar a José Alejandro ¿qué ves para el futuro? o sea ¿cómo crees que sigan desarrollándose los eventos? yo creo que la movilización va a continuar no sé qué tan pronto no sé si se va a preparar algo para creer estas patrias ¿no? en donde va a haber mucha más seguridad en donde probablemente la policía no se ponga tan amable como se puso en varios momentos ayer ¿no? entonces no te diría una fecha porque y esto es un poco lo que lo que creo que el público tiene que intentar la movilización la movilización lo decíamos al inicio no es una movilización que haya tenido una organización única y centralizada sino que han sido varios grupos de gente muy diversas ciudadanos autoconvocados por sí mismos y en esto se parece mucho a las movilizaciones de noviembre del 2020 que han llegado y que tienen este distintas formas de pensar pero un objetivo común que la señora Boluarte enuncie y haya finalmente un adelanto un adelanto de elecciones para finalmente tú lo decías ayer ¿no? el proyecto de Perú Libre ha fracasado pero también el proyecto del Congreso o sea yo creo que lo que hay que decir es los dos proyectos autoritarios tanto el de el de Perú Libre presentado por el señor Castillo primero y el señor Boluarte y el proyecto del Congreso fraudista y que ahora busca acopar instituciones los dos han fracasado por eso es que la gente quiere un cambio reclama un cambio reclama haber sido defraudada lo que dice el libro de de Vergara ¿no? las repúblicas defraudadas acá nosotros fuimos por algo eso no no se dio nos estafaron queremos un cambio y queremos una solución política y es y es lo normal me perdonarás los dos segundos de cherry a eso cuando Fernando Belaunde asume el poder en 1980 la gente está básicamente buscando una esperanza Belaunde le ofrece la esperanza de trabaja y deja trabajar de ser el voto útil el voto que no se pierde entonces tanto gente de la derecha que antes había votado por el PPC en la asamblea de los estudiantes del 78 y gente de la izquierda que había hecho lo mismo termina votando por Belaunde y cuando esa esperanza se frustra a mitad de periodo le dan la alcaldía de Lima Barrantes y al final del periodo le dan la presidencia a Alan García una Alan García que prometía renovación del AFRA que prometía ser una suerte de Felipe González este a la peruana ¿no? claro pues todos sabemos lo concorrió pero había esa venta de esa ilusión la ilusión era enorme porque salíamos de 12 años de dictadura militar y fue eso salir de una dictadura militar fue una conquista de la gente fue una conquista de la sociedad peruana o sea para el 77 los militares se dan cuenta que ya no daban más el proyecto el proyecto militar había fracasado también que tenían que dejar de poder entonces Moreles Mermúdez trabaja su transición y la trabaja para que no lo juzguen etcétera etcétera ¿no? y por eso tiene que hacer una asamblea constituyente para salir limpios y entregar el poder a los civiles y luego de esa gran ilusión que es Belagunde viene un desastre inflacionario espantoso eso tú lo vas a contar en este libro y Alan García fue una gran esperanza una gran esperanza de verdad o sea Alan García tenía 90% de aprobación aprobación con otro poder 1985 en agosto de 1985 y el primer año hasta la matanza de los penales no baja del 75% brutal era adorado fue un esperanza era un hombre joven tenía 36 años eh hablaba maravilloso Belahunde hablaba maravilloso también hay que decirlo la de los presidentes en uno de los pasajes del libro pongo cuando cuando este cuando hablo del libro de García el futuro diferente en el principio era el verbo este es el que se está y perdóname y Belahunde y Bedoya y Barrantes pero Belahunde te hacía llorar o sea tenía unos discursos para hacer este libro yo me he tenido que leer páginas de páginas de discursos y entrevistas de Belahunde que ahí sí hay que agradecer a la Universidad San Ignacio de Loyola por haber digitalizado mucho de ese material de los 80 y claro o sea hay cosas que son conmovedoras conmovedoras hasta ahora para que se hagan una idea la gente la frase más bonita que está en el aeropuerto Jorge Chávez es de Belahunde sí claro que es preciosa o sea y eso es un discurso de inauguración del aeropuerto Jorge Chávez en los 60's en su primer gobierno entonces claro para ti debe haber sido un trabajo pero y claro de qué se le acusaba al pobre Belahunde de vivir en la luna de haberse desconectado de la realidad nacional o sea yo por eso he encontrado muchas similitudes entre Fernando Belahunde y toda la clase política de la época con Inábol Loarte y toda la clase política la desconexión o sea tú dices oiga señor ya no funciona pero ni el semáforo no 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 estaba y no entender el fenómeno de Sendero Luminoso no entender que no entendía no entendía o sea creía que eran las FARC colombianas que estaban exportando exportando el tema para acá ¿no? lo que pasa es que como tenía la experiencia las guerrillas en los 60's pensaba que eran ese tipo de guerrillas paramilitar y no y luego los avijeos en fin y frases famosas e infelices bueno todo eso está en el libro pero sí hay ciclos en el Perú ¿no? lo que necesitamos es una desesperación mira yo ayer y eso sí lo dejo para los que son politólogos mucha gente me decía Renato Sinnero lo conversaba conmigo anoche esa desesperación del pueblo por tener alguien que los guíe sí o sea necesitamos un líder ¿ya? ese es eso era tremendo ¿pero quién? ¿pero quién es un líder? usted usted dice yo no soy un líder o sea para que tengan que expresarme su cariño a mí porque no tienen un líder que es la misma razón que por ejemplo en 1987 buscaron Mario Vargas Llosa para el país para que sea su líder y en 1990 inventaron Alvaro Fujimori y en el año 2000 fue Toledo y este luego fue Yantumala y luego fue Pedro Castillo o sea y en su momento fue sagástico la transición ¿no? o sea hay una búsqueda constante y eso es un poco por eso que este proyecto y la humanidad ¿no? el domingo el evangelio era sobre eso que a ver me corrija ¿no? Cristo ve a esta multitud cansada y se conmueve porque estaban como ovejas sin pastor es la misma figura ¿no? y yo no entiendo cómo políticos profesionales no pueden ver a esa multitud cansada y decir yo soy el pastor síganme Rosa María Rosa María el problema es que estos políticos están tan enguidos en que no me quiero ir preso porque el fondo del asunto de todo este es ese no me quiero ir preso y por eso no me quiero ir preso o no quiero que engaute mis bienes en el caso del expresidente García por ejemplo ¿no? esta vocación de garantizar de alguna u otra manera de no ir a la cárcel o que sus bienes no sean incautados es lo que nos está llevando a la debacle porque vamos cuando Keiko Fujimori comienza toda esta cuestión en el año 2016 no hace inicialmente porque dice bueno yo voy a apagarme la ser Trump y yo gano en el 2021 pero cuando viene la bajato ella sabe perfectamente que iban a venir por ella esto ya no se vuelve un asunto de debilitar a Kochinsky durante 5 años eso se convierte en nosotros lo vacamos y nos hacemos del poder porque vienen por nosotros y eso es un poco lo que yo creo que ha terminado consolidándose con lo que Marcos y Fuentes llama este pacto de poder ¿no? Guatemala se llama de otra forma pero no podemos mencionarlo acá pero en este pacto de poder básicamente hay una confluencia de políticos con problemas judiciales intereses muy particulares universidades es lo que llama lo que llama Vergara los los forajidos en fuga que van a caballo y agarrando lo que pueden para poder salvarse ¿no? Exactamente ¿no? o sea ayer por ejemplo otro gobernador regional preso el Ducayali preso o sea eso te da cuenta o te da una idea de que hay un problema nacional de raíz y por eso es que salvo estos partidos nuevos nadie quiere coger ese liderazgo porque saben que la calle les está diciendo oigan ustedes van a tener que responder de la justicia como fujimori lo va a hacer Toledo y lo va a hacer Castillo y los tres van a tener una larga temporada bueno José Alejandro gracias por estar esta mañana con nosotros repasando los eventos de anoche los que vendrán punto de quiebre han dicho algunos vamos a ver veremos sí creo que ha habido mucha gente y mucha gente está pensando hoy lo que pasó ayer para ver qué va a pasar en el futuro ¿no? ¿tendremos adelantos elecciones? mira yo si tú me preguntabas hasta hace dos semanas yo te decía tajantemente yo creo que después de ayer la cosa cambió un poco un poco ¿ah? un poco porque porque al final mira estos actores necesitan sobrevivir de alguna u otra manera claro y nos vamos Rosa María es la situación política es también la situación económica y para eso la señora no nos está haciendo función no, no de eso vamos a hablar después bueno muy bien José Alejandro muchísimas gracias había mucho más para conversar se nos ha acabado el tiempo corto nos vemos con ustedes mañana con José Alejandro en cualquier momento mil gracias mil gracias a todos chau chau nos vemos hasta mañana chau chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios chau 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 chau